Buenas tardes, por decir algo. Nada más que problemas, mirad, pobrecito. Voy a ver si le encierro. Que fijaros, se la ha liado. ¿Y eso que las he visto esta mañana? Yo no sé de dónde nariz, habrá salido ese alambre, se la ha liado en la pata. Y hay que quitárselo, pero ya. Aparte de que le puede hacer herida, que ya la tiene un poquino, tiene poco, pero tiene una poquina. Se puede enganchar para ir en otro lado y ya liarse a tirar y partirse la pata, cortarse la circulación y cosas de esas. Venga, vamos, machuti. A ver qué tal se me da llevarle. Tengo unas pastillinas, uno delante. Venga, ubri. Si aquí lo que pasa es que estoy yo solo, si no aquí me atrevía. Le enganchaba el alambre y si uno le tiras de la pata al final se iba a caer. Venga, vamos. Venga, machuti. Pobrecito. Intenta sacudir para desprenderse de él, pero no es capaz. Y a ver cómo llevo yo este bicho por abajo solo. Tengo que llevar una vaca, si no, no tengo narices a entrar en los corrales. Venga, ubri, vamos. Que fijaros, por eso no se pueden tener tiradas cosas en el suelo. El caso es que yo este cacho de alambre no sé de dónde narices ha salido. Si es que esos alambres lisos y aquí alambres lisos no hay. Venga, ubri. Tengo que meter una vaca, si no, lo único que puedo hacer es reventar los alambres. Pero bueno, le voy a intentar llevar que está la puerta allí y luego ya de ahí le llevo allí. Vamos, machuti. Venga, venga. Voy a cortar porque hablando se estresan mal los animales. Venga, vamos. Venga, ubri. Si este ya aquí me atrevo a engancharle, engancho las alambres y este va al suelo, lo que pasa es que estoy yo solo. Si hubiera alguien le engancho como pueda. Venga, vamos. Tienen mucha fuerza, pero vamos, que al final sí le coge de una pata. Venga, ubri. Vamos, machuti. Voy a cortar y soy capaz entrarle. Al final no ha hecho falta entrarle. Ha venido, cuando estaba grabando era para allí, ha salido corriendo por ahí para acá. Y claro, como se asusta del alambre, ha pegado aquí una hostia. Y según ha tirado, se lo ha enganchado y se lo ha quitado. Así es que ese trabajo que me ahorro. Pero bueno, ya por lo menos me he quedado tranquilo de que... de que el alambre se lo ha quitado. De todas maneras voy a ir a ver ahora la patina, a ver cómo la tiene. Cómo se habrá reliado el animalito, ¿eh? Ha sido aquí, ¿no veis que está como más limpio? Voy a verle qué es ese. Y... Mirad las encinas, qué bonitas podas. Viene agua. Ahora viene unos cuantos días de agua. Está viendo en el teléfono. ¡Ostras! Y ahora parece que sí. Pero vamos, que el campo está pelado, parece que hay hierba, pero es que no hay... Es que lo que viene siendo hierba es esto lo que hay, no hay más. Cuatro hierbas feas. Se la ha quitado el animalito, ya me quedo más tranquilo. Habría que abrir la puerta a esa ida para que se metan cada uno para su lado, pobrecito. No, pues no la ha hecho mucho. Lo que pasa es que el animal ya estaba cobardado. Qué grande están ya los terneros. Sí, por ahí, por adentro sí lo tiene un poco quemado. Lo que pasa es que ahora se le sana enseguida. Animalito, aquí en el campo no es más que desgracia. Mira las negras. Mira las negras. Mirad qué bonitas están las encinas podadas. Ahí está el berrendo. Estas ahora están aquí, tienen una creencia, no salen de aquí. Ya veis que las he tirado aquí unas encinas y están liadas con el Ramón. Vamos, ya las queda poco Ramón. Voy a abrir la puerta de Mayazo. Mirad aquella, aquella ha parido. Esa siempre está muy delgada. Pero ha parido un terneraco exagerado, ¿eh? Se ha parido hace, me parece que ha sido dos días. Vaya tranquilidad a estas horas en el campo, ¿eh? Vamos, que ahora sí viene agua. He estado... Vengo de lo del ternero, he estado arreglando un cable ahí de una bomba. Que se había roto. Y me he liado. Y he destaramado esta encina. Es chica. Y ya me he liado y he amontonado esas taramas, las he dejado en hilera, porque hay unos canchos. Entonces lo que hago, que ya... Digo, ahora que es de noche ya, aunque se vea poco, he puesto la linterna del teléfono. Y ya le he dejado nada más que para el día que eso. Vení con el trastillo y rum, junto cuatro o cinco y las prendo chinas. Vamos a estar temporal. Oye, y para casa. A duchar. Que hoy es aquí el entierro de la sardina. Vamos, supongo que serán más lados. Y ahí ya lo vamos a por una sardina. Yo soy poco de pescado, pero bueno, hay veces que apetece. El pescado también está bueno, ¿eh? Lo que pasa es que con el pescado luego te entra un hambre. Esto es lo malo de comprarse los coches en blanco. A mí es que... ¿Sabéis lo que pasa? A mí el blanco no me ha gustado nunca. En este coche, con el contraste de los cristales tintados y de las manetas y todo eso, en negro y las llantas, queda muy bonito el negro con el blanco. Lo que pasa... Es que este color, para el campo, aunque parezca que es sucio, es uno de los más limpios. Que es lo que yo he buscado. Luego, aparte, aunque se arañe, porque en el campo ya sabéis que se arañan con cuidado con él. Luego, aunque se arañe, se notan menos los arañazos en este coche que en otros colores, oscuros. A mí yo me gustaba en verde o en negra, pero se notan muchísimo los arañazos. Entonces, en este se notan menos. Las desventajas, porque yo ahora mismo estoy para ahí en el campo, y si tuviera un coche negro o un poquito gris oscuro o verde, yo ahora mismo estoy aquí y nadie se entera de que estoy aquí. Viene alguno para aquí de paso y le cazo. Digo, ¡eh! Entonces, enseguida te ve la gente, de este donde esté. Vamos cazando, pero muchas veces es mejor esta pey desprevenido. Que no tengo nada que ocultar tampoco, pero muchas veces está mejor. Mira qué bonito. Muchas veces pasas de incógnito y es mejor. Pues nada, un abrazo.